Bueno, pues aquí estamos, de frente al hospital, con todos los turulenses reclamando la sanidad que necesitamos los turulenses. Una sanidad de baja intensidad, low-cost, que no está al mismo nivel que el resto de Aragones. Por ello, ya es hora que nuestro gobierno de Aragón realmente dé solución y no parche, sino que solucione con medidas realmente eficaces. Hoy podemos comprobar cómo la ciudadanía burguesa ha salido a la calle para reivindicar lo que Podemos Aragón lleva reivindicando cuatro años en las instituciones. Perúel no se merece una sanidad de su vida. Perúel se merece que sea realidad y su hospital que llevamos tratando durante décadas. Perúel se merece unos condicionales que realmente den cobertura a todas las necesidades institucionales y a la provincia. Nos resistimos y nos dejamos que los turulenses a reivindicar una sanidad de su vida. Perúel se merece una sanidad de su vida.